Música Comenzaron cuando la secuela de Aquaman se terminó de filmar desde hace, no les miento, un año, yo creo que casi un año más o menos Y bueno, tras eso pasó a la etapa de la postproducción y en la postproducción ha contado con múltiples transmisiones de prueba Siendo evidente que algo no estaba bien en el proyecto, pues nunca tuvo una buena aceptación Desde las primeras pruebas, normalmente estas, pues suelen pasar, o suelen ser más o menos positivas Pero no, con esta película no fue así desde el principio Y se ha intentado arreglar en, yo mames, cuántas son, como en cinco ocasiones, no les miento Y hasta la fecha no lo han logrado Esto no debería pasar así, porque desde que realices el proyecto debe estar totalmente bien concebido Bien ideado, bien planeado, como usted la quiera llamar Para que no pase esto en la postproducción, güey, no debería ser así Desde que hace un proyecto debe estar seguro que ya es bastante bueno Como para realizarlo, porque esto va a costar un montón de dinero Arreglarlo para echarlo posteriormente como lo que están haciendo ahorita, ¿no? Entonces desde un principio no lo debieron haber hecho O lo debieron haber hecho pero de manera correcta Mal, pues si no, pues no estarían pasando por esta situación Total, ya comentamos, si usted sigue el canal, si no, suscríbase Que existen distintas versiones de la película Resumidas cuentas son estas, ¿no? El primer corte, que es el hecho por James Wan Que es la primera versión que se hizo Y la que se presentó y la cual no le gustó a nadie Y es la que ha sido multicriticada Y es la de la trama del hijo de Aquaman Todas derivan de la trama del hijo de Aquaman Todas las versiones, pero esa es la base, ¿no? Y la primera versión es la que más ha sido criticada Después hay una segunda versión que sumaba al Batman de Ben Affleck Para intentar, pues, hacer más llamativa la película Porque era como muy aburrida Y después hubo otra versión, porque hubo más cambios En la cual, aparte del Batman de Ben Affleck También aparecía el Batman de Michael Keaton Porque como tenían el contrato para usar a Keaton En varios proyectos Habían decidido usarlo aquí también, ¿no? ¿Por qué? Pues para salvar el desastre De ellos asumieron, güey, es que si metes a dos Batman Nadie se va a fijar, tenían razón, ¿no? Sí, la neta, si hubieran puesto esos güeyes Porque estos personajes, estos Batman En la película de The Flash no conviven Cada uno está en una línea distinta Pero esta película de Aquaman Iba ya a partir Desde una mezcla de universos Entonces era posible tener a ambos Cosa que ya no va a ser así, pues Pero esa era una idea Y, pues, hubiera estado bien perro La verdad hubiera venido un chingo de monos, ¿no? Y hubiera sido increíble ver a trabajar en conjunto A dos Batman de dos distintas líneas Y esto iba a salvar la película Porque nadie iba a pelear a Aquaman, cabrón O sea, nadie iba a pelear a Aquaman O sea, todos íbamos a ver a los dos Batman Trabajando juntos, ¿no? Prácticamente era como el truco Pues para engañarte, ¿no? De decir, ah, mira, pues están dos Batman Y no hagas caso a la historia Tú fíjate en los Batman, ¿no? Está tal cual Pues bien Ahora Que ya está a cargo de todo esto Porque esto fue antes de la llegada de James Gunn Ahora ya saben que James Gunn Es como el jefazo ahora del DCU ¿No? De todos los proyectos que venga de DC Este güey James Gunn Y su primo Bert Gunn Y su tío Barry Gunn Y el sobrino Ching Gunn Todos los Gunns Los Bert Gunns Este güey decide no usar ninguna de estas versiones Que incluyen a Batman Ninguna Ni al Batman de Affleck Ni al Batman de Keaton Ni la chingada Y dice él Que la mejor idea es partir No mames, ¿no? No creo que sea buena idea Desde el corte principal que hizo James Gunn Y a partir de esa versión Intentar salvar el proyecto Pero Han hecho cambios, modificaciones Y hasta ahorita Pues no parece que esa sea la mejor opción Aunque eso son ideas de James Gunn Sí Intentar Este Salvar el proyecto a partir de la primera versión Que No me parece a mí buena idea Porque desde un principio Ya estaba mal O sea Debido a la existencia de ese primer corte Se empezó a modificar Entonces me parece algo tonto Que quiera salvar la película Desde la versión más horrenda Pero bueno Total Hace tan solo un par de días Porque esto ya ha habido varias pruebas Pero esta que les voy a comentar Fue con público Sí, se hizo una nueva transmisión de prueba Y esta sería como la número 15 Flash tuvo 20 Por lo menos pruebas Esta es la 15 Y todavía faltan ¿No? Y esta se hizo con público común y corriente Ya habíamos comentado previamente Que mucha gente había dicho Que la película era aburrida Pero esa transmisión fue hecha Con ¿Cómo se les puede llamar? Este Pues con inversionistas Y con directivos Y con otro tipo de público Pero no era con gente normal Entonces ¿Para qué se hacen las pruebas? Pues para ver la reacción Y ver los comentarios De cada Diferente Tipo de público ¿No? Para eso son Y el problema Es que Cuando la hicieron Con este público Común y corriente Pasó un suceso Que no había sucedido Antes Que fue Que más de la mitad De la sala Terminó Abandonando la película Se fueron Salieron Y veían que uno salía Y ahí iba Otro tras otro A mí me ha pasado Solo en pocas películas Me ha pasado Que Ver esta reacción Recuerdo que fue Con la de Bruno ¡Ja, ja, ja! ¡Bruno! Habla de Sacha Baron Cohen ¡Ja, ja, ja! Usted sabrá por qué Si la llevó a ver Estuvo una semana En el cine Imagínate Si la llevó a ver ¡Ja, ja, ja! No mames Imagínate Y en Cats En Cats Es la segunda película Donde No mames Era una tortura Y la gente Se iba de la sala Porque pues No mames ¿No? Y esta película Logró Recrear Esta misma situación Total Esto no había pasado Ni con los En antiguas pruebas Ni con los ejecutivos Aunque yo Creo que es probable Que estos Se aguantaran ¿No? Pues para no verse groseros Porque si Se de una película Es como algo grosero ¿No? Y bueno Aquí te va a entender Que la película Pues sí Es una basura Tanto que el público No se la pensó Dos veces en irse Entonces También pasa Que hay como una cadena Muchos ven ¡Ah! No les cobran Es gratis Este Y por eso A veces muchos Dicen Bueno no se la piensan Si sobre todo Que ven que es una porquería No se la piensan Y se van ¿No? Entonces Es Es probable Que por eso Pase No sucedió Anteriormente Porque bueno Eran personas Pues más importantes Y se vería grosero Irse de la función Pero este público Que no tenía nada Que perder Un público Que bueno Fue invitado gratis Que te invitan A ver la función Y la ven Que está súper aburrida Y súper culebra Y dicen Pues si me puedo ir Y de repente Se despliega un montón Se van dos Se van Entre parejitas Se van otros dos Se van otros dos Se van otros dos Y se quedó más De la mitad De la sala vacía Que ya me ha pasado Antes también Como dije Con las películas Antes mencionadas Pero en este caso Está cabrón ¿No? Está muy Que tan mala es cabrón Pues bueno Esta situación Si recuerda Lo visto con Cats Pues dicha película Era un desastre Y decidieron lanzarla Incluso con efectos No terminados Lo que ocasionaba Que toda la gente Que iba a verla Abandonaba la sala Sin concluir la película Y no los culpo Cabrón Es una tortura china Y es que la verdad Es insoportable Cabrón Es una basura Yo recuerdo Que cuando la vi No Todas las caras De la gente Era de sufrimiento Era una transmisión Era una Era una función De prensa Entonces muchos De prensa No se querían ir Por hacer la grosería Por no hacer la grosería Pero yo vi Muchísima gente Que tenía ganas De irse Y yo así como que No pues me tengo Que aguantar Porque pues Tengo que ver En que termina Tengo que ver En que termina Esta porquería Digo ya me la aventé Ya aventé Lo peor Ya que se acabe Y luego bailaban Al final Y seguían cantando Y seguían danzando Y decías Tu madre Es tan mal filmada Filmada con el hulu Cabrón No puede ser Que esto Está a nivel de cats Increíble Está a nivel de cats Cabrón Pues bien Este mismo efecto Pues tiene Aquamando Imagínate Como está de culebra Y bueno Si se le preguntó Al público Porque eso es lo más importante Se le preguntó Al público Cuando iba abandonando La sala Porque se estaban yendo Me recuerda El capítulo Del líder De los simpsons Y por qué se va usted No porque No no iba a ir Nomás me levanté A estirar las piernas Bueno Tienen todo el derecho A preguntar Porque es parte Del acuerdo De haberte invitado A la función Y bueno La gente mencionó Que le preguntaron Que por qué no quería Seguir continuando Viendo la película Y respondieron Porque era muy mala Pues la verdad Aquí nadie Ellos no tienen Por qué mentir Ellos dicen la verdad Es muy mal Está aburrida Está horrenda Entonces Probablemente Probablemente La compañía Ya lo sabía Por eso son las pruebas Las pruebas Son para ello Son para eso Para saber Si la película Es buena o es mala Y así nos ahorramos Lana En serio A la larga Sale mejor La verdad Pero Les dijeron La verdad O sea Estos no tienen Por qué mentir No son Ejecutivos No son sus primos No son sus compas No son trabajadores De la compañía Prácticamente Dijeron la verdad Y dijeron ¿Sabes qué? Es que está bien Culebra Está bien Culebra Está bien Culebra Entonces no mames Pues por qué Me voy a quedar A verla Y bueno Muchas gracias Por su sinceridad Total así que ahora Solo tienen un par De meses Para regrabar Y ver Y ver cómo salvar La película Pues su destino Es sumamente terrible Aunque siendo sinceros La verdad Con el tiempo Que queda Poco se le puede hacer O sea Prácticamente Yo creo que No hay manera De arreglar Esto A menos De que la retrasen Y se le reinvierta Y regraben Y modifiquen Pero la verdad Conociendo La situación Actual de Warner No creo que quieran Invertirle más dinero A esto Esto es como Un caso perdido Y ahí les va Se tiene que lanzar Contractualmente Porque ahí está El problema También de Amber Heard Que se tiene que Estanar la película Porque en contrato Esta película Si era su contrato Tiene que aparecer En la película Cierto tiempo Determinado Y bueno El contrato También de De este güey De Jason Momoa También termina aquí Y el contrato Con James Wan También termina aquí Entonces Se tiene que estrenar En cines Porque si no la estrenas Tienes que pagar más Por el Por el Si la cancelaran Tienes que pagar Como un Un Como se le puede Como un castigo De dinero En base a que no la estrenaste Sale peor Porque me entiendas Sale peor Entonces Pues literal Este La tienen que estrenar Sea como sea Entonces no sé Que va a ser Warner La verdad Esa es mi gran incógnita Y ahora me tiene así Como muy interesado Saber que diablos Van a hacer con este Bodrio Pero bueno Ya veremos las decisiones Que toma James Gunn Porque pues eres el Que está enfrente Esto Esto no va a ser No va a ser nada fácil Y sin duda Tiene muy decepcionado A James Gunn Aunque no me extraña Porque este wey Creía que tenía En sus manos Una gran película Este James Gunn Pero Realmente no es así Y esta se suma A otro Fracaso más Alguien más Alguien más Alguien más Había creado ¿Cómo se llamaba? Maligno Era una peluca loca Es que estupidez Cabrón Y luego Se le suma Megan Que también es una Porquería Que él planeó Y ahora esto Pues eso es ¿Qué quiere decir? Que este wey Es un idiota ¿No? Literal O sea Realmente nunca ha sido Entonces Lo que creíamos Que era Chingues Pero bueno Total ¿Usted qué opina Al respecto? ¿Creen que logren Salvar esta secuela? Yo la verdad No creo La verdad Ahora tengo más interés Por ver Qué va a pasar ¿No? Por dónde se van a ir Qué es lo que van a hacer Con este bodrio Que yo creo Que no va a salir bien O sea La verdad Es como El interés Ahora es Ver qué van a hacer ¿No? ¿Creen que sería mejor Cancelarla Y ahorrarse la vergüenza? Sería la mejor opción Pero ya les dije Que no es posible O no es factible Porque terminarían Pagando más dinero Entonces Si tienen que pagar Más lana Warner no va a irse Por ese camino Prefieren estrenar Esta cosa Y que la vaya Súper de la chingada Y reiniciar todo Como ya se rumora Que quieren hacer Con Jason Momoa Para meterlo a lobo Y bueno Esta mujer Amber Heard Ya terminar su contrato Con esta película Tiene más sentido Pero les Si va a doler Va a doler No Si va Si está así de terrible Híjole Van a hacer ¿Cómo se llama? Aerolíneas payaso Va a ser la El asmerraír De todos ¿No? Así literal Warner Es la aerolínea Es payaso El asmerraír De todo esto Pero bueno Bonita chingadera Bonita chingadera Díganos su opinión Sobre esto Porque la verdad Híjole No pinta nada Nada bien Díganme lo que piensa Y Boa Coincunista Pero ya no pinta nada Sigue Esa es la Luz Si es la Cierre Sigue Baja Dígan sluta Gracias.